Pues tenemos más patrocinadores, como digo yo. No hace falta que lo digan. Librería, copistería, Abaco. Cafetería, Luimar. Y por supuesto, con la colaboración del César Manrique Cultural. Bueno, por último ya de todo, quiero que vengan otra vez a la tarima. Los voy a ir nombrando por orden de actuación, ¿vale? Que se vayan subiendo. Y así es donde ustedes van a ser el jurado de cada uno de ellos. Ya que calcularemos el voto con un sonómetro, mediante los aplausos y todo eso. Vamos a ponérselo reñido a la organización. Me gustaría ponérselo muy reñido a la organización. Pero eso sí, del punto de vista objetivo. Cada uno, el que piense que lo haya hecho mejor, que aplauda más por el que yo lo haya hecho mejor. ¿Vale, señores? Pues nada, quiero que se suba a la tarima Hernández S. ¿Dónde está el señor Hernández S? Ese ruidito para mi hermano no me gusta. Hernández S, ¿cómo es? Un ruidazo para Panda. Para nuestra tercera concursante, Yegi. Y por último, nuestro cuarto concursante, Lil Yawar. Mucha suerte a los cuatro. Y bueno, vamos a empezar por un orden. Quiero que suba a alguno de los productores ahí, de los que están en producción, que tienen el sonómetro. Sí, 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 sí. ¿Cómo? Producción. 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 Ustedes tienen el sonómetro, ¿no? Esa es un arma muy peligrosa. Causante de varios terremotos, ¿vale? Vamos a ver. Pues empezamos por orden, ¿vale? Recuerden, objetividad, filosofía, pero que quede reñido. Objetivo y reñido. ¿Quién quiere que gane mi hermano Hernández S? ¿Quién quiere que gane mi compadrito Panda Bampú? ¿Quién quiere que gane nuestra chica revolucionaria Yey? ¡Y por último! ¿Quién quiere que gane nuestro compañero bacano Lil Yawar? ¡Y por último! Y bueno, nos hemos explicado los premios. A lo mejor llega y el primero se va para Disneyland París y otros para Orlando, para Massachusetts, etc. ¿No, no, Miguel? Bueno, vamos a explicar los premios. Hay premios para todos, ¿vale? Vale, vale, el sonómetro ha fallado un poco, por lo tanto, quiero que se vuelva a repetir uno de los aplausos, ¿vale? El boli. Quiero que un aplauso grande para Hernández S. Ha sido fallo del sonómetro, no hay nada, no hay nada por lo común, me lo acaba de comunicar a la organización de producción, pero bueno, vamos a ir. ¡Ey, qué sacó, bla! Pues nada, vamos a explicar los premios. Hay premios para todos, ¿vale? El cuarto premio es el vale de una cena para dos personas. Para él y para mí, porque me han invitado, eso lo tengo claro. En Somos lo que comemos. Es lo que somos, al final, a fin de cuentas. Tercer premio es dos entradas para el concierto de Sharif en el Búho Club. Segundo premio. Un pase doble de experiencia VIP en la batalla organizada por mi compadre Alejandro y su grupo Nemesis, el Rey de los Gallos. Que no lo conozca, yo lo invito ahí porque es una de las mejores experiencias que se vieron en esta isla. Y primer premio. Un cheque regalo de 140 euros en el corte inglés. Yo no sé si se va cambiable en metálico, pero bueno. Pero antes, 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 antes de todo, vamos a tener una última sorpresa. ¿Les gusta el beatbox? ¡Sí! Y si yo les digo que tenemos aquí a los mejores beatboxers de Canarias, a dos de ellos, que han competido en el campeonato de España. Yo solo digo una cosa. Cuando salgan al escenario, quiero recibirlos con ruidos, al igual que un ruido para ellos también, que vamos a volcarnos por del lado. Pero quiero recibirlos con ruidos y hasta tu colega quiero que muevas el esqueleto, que te vas a curar de esta. No hace falta ni médico ni nada. Pues señores, quiero un ruidazo gigantesco para mis hermanitos, a piel y serpa. ¡Gracias!